Ya se medicó, posiblemente sea una fractura de fémur y se dio medicamento para dolor, inflamación, ahorita no podemos todavía hacer nada hasta tomar radiografía y ver la condición en que está esa fractura o ver si trae alguna lesión interna. ¿Y entonces aquí estaría la observación? Sí, aquí va a estar lo que vemos que procede y el diagnóstico que vamos a dar. Este es su miembro posterior lastimado, aquí hay una herida, entonces posiblemente sea una fractura expuesta, si es el miembro posterior izquierdo. Entonces, ¿nos haría favor de darle el tratamiento que se requiere para la recuperación del cachorro, por favor? Sí, aquí se le va a dar el tratamiento adecuado, de acuerdo a cómo vaya evolucionando y se va a dar todo lo que necesite. Sí, muchas gracias, le agradecemos de antemano. Yo de nada y cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, estamos hablando con el médico veterinario, Olga Edith Arson Aguero, que nos va a apoyar con la recuperación del cachorro porque al parecer sí está algo grave la lesión que... Sí.